Marico, me dieron una coñaza hoy Marico, ya no se En la mierda En la mierda Es muy gay Es muy gay Claro, claro Y lo mataron a ti que es un sueño No, estoy claro Estoy claro que me acabo de dar una gasolina a mi marico magistral Estoy igual Para esa mañana también ¿Para los memes para mañana? Marico, la coñaza El 2024 me dieron Marico, estoy en la mierda No, era como que Marico, yo para que hago esto Si te lo dejo Y lo arrecho que te he dicho, pagan por esa vaina Si, lo han hecho Y lo disfrutan Y lo disfrutan aparte Que bueno Bueno, nosotros pagamos que si por FIFA Sabes No, a ver, esta bien A ver, esta bien Yo creo que FIFA uno sufre más que lo que ustedes sufren Yo te puedo asegurar que tú disfrutaste esa coñaza FIFA una vez Venga, marico Hoy no la disfruté, marico ¿Hoy te pusieron a morder la almohada? ¿O qué? Me volvieron mierda No, no la disfruté Una de esas días que nada Ya teníamos, muchacho Ya teníamos Eh, yo... Toma, yo ya no estaré en tus sentimientos Ahí dejé la práctica Qué rid, marico Qué rid Cancelation y retirement Cancelation y retirement Cancelation y retirement Gracias, muchachos Gracias, muchachos Ah, no los rockets Epa, pero... Epa, pero... ¿Quién estuvo aquí a la medianoche con Fernando? Por casualidad ¡Ey! 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 Me cagé, me cagé Yo llego porque no hay que caer Los rockets Vamos a negar, marico Ayer, ¿me entiendes? Claro Usted quiere entrar en camp y ayer Ya no sabemos con ayer Creo Real time, ¿me entiendes? Real time Muy bien, muy bien O sea, que yo he recibido casi que mis últimos 12 cumpleaños así, marico Eh, qué bien, marico En play, sí, en un party en play Qué bien, marico Esa es la mejor manera, weón Es la única manera Epa De hecho, si no es así, no cumples ¿Los 30? Jajaja Mira, que se está allá, Ender Uy, su puta, se movió A ver, a ver, a ver Está más difícil, weón ¿Dónde está? Tenemos un perrito por aquí, por este lado también Epa, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás Sí Me gripó ahorita Está por aquí, weón Mira, está en el caso No, yo voy, está dejo Toma Ahí debajo Tenemos varios equipos por detrás, marico Sí 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 Ay, guaputa, se movió, marico, el de Casabote Le gusta el techo de... 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 de gripón, del segundo piso, va a ver Vamos a aprenderlo todavía, a la caída cuando es muy lejos, marico Yo te iba a decir algo, que... cuando pusimos la línea de esa nueva Yo estaba tan acostumbrado a la caída, que ahorita ya no pego tanto, marico Mira, está aquí cerquita, está aquí cerquita Está muy recta, ahí está Dale, dale Sí, 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 sí Alas ¡Anime visual! ¡Estoy tomando fuego! ¡Estoy tomando fuego! ¡Piren la zona! Piren la zona Pirenla solito Tenemos uno por atrás, muchachos Ah Tenemos... Ah ¿Quién trabajó? ¿Quién trabajó? Un sniper, un sniper desde donde tenemos Ok, tenemos uno por atrás muchachos, por aquí anda, había uno Están entrando a la compra, están entrando a la compra Más hueona, marica, pero le di una fiada a los que no hay yo Le va con el mosquito Te va uno desde el agua Te va uno desde las piedritas Desde las piedras Voy a agarrar a mi baena, aquí dentro del dumpster Están en el puente Ok, si, si, si Tienes uno contigo, Fefo, tienes uno contigo, ¿lo ves? Tengo más de uno Mateo, uno aquí atrás y aquí abajo Bueno, thank you Viene alguien bajando desde... cayendo un perro Está marcado, está marcado Bajado Está por aquí no lo veo, pero está bajado Muerto, muerto, muerto Bien, bien, bien Mira, hay un enteado aquí en la colina Está en la colina Está marcado ahí, exacto Va a comprar una sonita, marico No hay, no hay, la compré yo No hay, no hay, la compré yo Sin competencia No hay, no hay Eh, las cosas se popularizan Pero hay un bichito aquí Eso está un peo aquí, loco allá, marico No hay, no hay Pero le solté una puerta Le fue al contrato Dale Le fue al contrato Uy, bien, 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 bien Porque Fernando dijo eso Que esos bolores se estaban muy ocupados Siguiendo a un maldito No, 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 no Portátiles Es que es buena llevar a la toma Es que es buena llevar a la toma Claro La colina En la colina Mira, este es un guayniter Sí, sí, pero en los que buscan la vida hace Tocado Mira, quítame ahí Quítalo ahí Quítalo ahí Al lado del camión ese Hacia este lado hay un jiji Por cuatro Por otro tajano Márquenme si pueden Para ayudarte, Ender Mira que hay uno Abarcado Te metiste, ha crackeado Lo baje, lo baje ya Te ha bajado Bien, 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 bien Pero lo hace así Lo van a arreglar Cuatro tajano Voy para allá, voy para allá No me han dado el kill Creo que se lo va Va bajando uno desde aquí Desde aquí, hermano Va bajando uno Por cuatro Buena, buena Murió ese Ajá, ese Monté otro ahí Va cruzando por la ambulancia Por la ambulancia Por la ambulancia Se fue, se fue Ok, cargo entonces Fernando, dame, dame Dame 700 ahí Dame Dame uno para Ahí, Fer Toma, te voy a tomar el plato Alegas Pensé que querían No, no, no Voy a prender la La, la, la La torre Dale, dale Ah, dale Es el uso Más aburrido De dinero La torre Le dame De dinero De dinero De dinero De dinero De dinero De dinero Siguen cayendo Se llevaron todo Sí, maldito Sí, sí En la ambulancia En la ambulancia Encima también Por la ambulancia Por la ambulancia Ahora A ver que son varios Pero que son varios Ven desde el cazabote, Fernando. Uy. Capaz tiene ghost el bicho. Miren el camión. En el camión. No, trae la ambulancia. No, vale, copero. Ah, ok. No, no, vamos a concentrarlo en el metro primero. Lo tenemos enfrente. No, déjame tú. Déjame tú. Ah, vale. Sí, voy a echar un ojo aquí. Mira, estás aquí. A ver, le pego un bicho. Avísame a lo que venga subiendo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. De este lado, pues. Los superman de este lado. Aquí están. Mira, ahí están. Acabo uno allá. Creo que quiere subir. Si, le gusta subir. Vamos a ver. Si sube, Rip. Si, sube. Si, sube. Si, 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 si. Bueno, para buena aguantada esos perros. Me ven desde ahora sí, desde Beach Club. Me ven? Si, 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 si. Upa. Las piedras, las piedras. Baja uno. Llego otro. Llego un bicho. Mira, llegó un equipo, llegó un equipo. Están por las piedras por arriba. Por arriba. Si. Precision. Esto no aguanta. Esto no aguanta. Esto no aguanta, no? No, no. Espera a que pase. Uno, dos. Vamos. Vamos de nuevo. Vámonos. Funcionista muchachos. Vamos a ver dónde están estos perros. Bueno. Tenemos uno por la compra. Uno por la bala. Ahí. Me está plankeando. Me están plankeando. Me están plankeando. Me están plankeando. Si, nos están plankeando. Ahí vienen. Ahí vienen. Me metí a uno, lo traqué. Había uno que estaba cayendo. hay uno hacia el puente bien compré el solita mucho que pueda en ese compas no quedan coño para precision precision de nuevo esta arma no aguanta uff manita voy lo compraron desde las compritas ese mortal es nido si si ah, de puto se salió uy valeria le para caida hay una perrota allá ah, de puto precision peru malditos aquí hay que sacar malditos Esa perra alfa esta muy ladilla marico Como que maldito pavo, lo sabes que podemos irnos aquí Te lancé a todos los entornos Esa perra alfa esta muy ladilla Ok No se pierde ese modo que compran marico No pues fui yo marico Se compro que compran marico Innecresario Esta aqui marico Tenemos gente atras, tenemos gente atras Tirando fuera de zona, fuera de zona Si, en mi izquierda En mi izquierda En mi izquierda Esta rotisimo Cuidado la espalda No lo veo marico Ya Esta marcado No lo veo Estan viendo por aca, se los marco, son dos Van por la polina Se lanzan con todas las Todo lo que tenga, todo lo Todo lo que tenga marico, lo lanza esto Si Si Vean esos malditos No murio marico Si 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 sal de ahí me río, me río, me río ríete, ríete, le lanzo ataque dale, yo también quedan dos de ese lado mira, mosca, mosca desde el techo mosca desde el techo vamos a entrar marica, vamos a entrar están cayendo si, si cayendo el otro vamos a tomar el techo Milton si, si, es que yo no sé por qué nos estamos quedando aquí vamos, entrame, entrame ahora sí se enamoraron de mí uff, entré de verga me ven desde aquí gente aquí, del otro lado chacho, si alguien me puede ver por el otro ladito dale, voy, contigo jamón le lanzo humo a ustedes le lanzo humo toma, Fernando gracias, gracias, gracias gracias mucho apreciado no, no, no estoy aquí, estoy rey vil aquí estoy en el campo, estoy solito hay que cruzar vamos a cruzar puta madre marico si uno se mata lo voy a rey vil yo tengo una vengala marico tengo la vengala ahí me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron no, no, caiga me mataron ya cayendo acá, ya cayendo junto a los malditos tía, la batalla listo uff que maldita defensa un buen ¡Qué matita de defensa, boló! ¡Buenos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, vuelve a ser! ¡ słuchaje l highway nhà Danilo! Yo estaba buscando la bengala que dijo Fernando Milton por esoция no está revolviendo Claro. Ah, pero… Para tenerla, por si acaso. Exacto. Para revivirme a mí. Claro, claro, claro. No, no, a ti te había revivido, jamón. Sí, 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 ya, ya. Y yo nunca morí, marico. Yo estaba ahí en el piso. Sí, sí, no.